¿Qué es el corredor vial Salamina-Pácora? 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 El mejoramiento de las vías que se ha venido dando por parte del departamento de Caldas, sobre todo en el oriente de Caldas y una parte del norte, ha generado vías que se pueden transitar a mayor velocidad. Y las comunidades exceden esto, los conductores de vehículos medianos y pequeños, incluso de vehículos también grandes, han tenido fuertes accidentes en los últimos meses, incluso en vías con excelentes condiciones. Hay que aceptar que algunas carreteras del departamento que todavía no están pavimentadas, hay que recorrerlas con despacio, con cierta calma, porque las carreteras están en condiciones regulares de transitabilidad mientras estén sin pavimentar. Pero cuando están pavimentadas también tienen que transitarse con cuidado y esto no lo estamos haciendo, estamos incrementando mucho la velocidad. Ninguna de estas carreteras que se ha diseñado con especificaciones técnicas de más de 30 kilómetros por hora, la señalización que colocamos es para eso, con el objetivo de que la comunidad realice el tránsito a la velocidad correcta. Pero hemos visto por las carreteras del departamento de Caldas, en carreteras recién pavimentadas, conductores que van a 50, 60, 70 kilómetros por hora y pues efectivamente las curvas no son capaces de controlar el vehículo en esas zonas de geometría compleja. La pendiente de las laderas es muy complicada y un vehículo que se salga de la carretera principal pues va a rodar por abismos porque en general en el departamento de Caldas las carreteras están en montaña. ¿La velocidad sería la única causa de los accidentes que han ocurrido? Pues yo pienso que hay muchísimas personas que están conduciendo sin tener los cursos correctos de tránsito y de movilidad por el departamento de Caldas. Incluso hemos encontrado que en algunos de los municipios no se tienen los documentos al día, las motocicletas por ejemplo están conducidas por jóvenes que no tienen ni siquiera pase de conducción. Muchas personas lograron conseguir la licencia de conducción sin haber hecho el curso y no saben controlar los vehículos a determinadas velocidades. Algunas ocasiones se mezcla con estado de embriaguez, otras ocasiones con cansancio. También se ha dado que se conduce a alta velocidad aún en temporadas de lluvias donde hay terrenos inestables, lodos, piedras y esto también puede generar algunos conflictos. Y un tema también es el celular, el uso del celular que lo hemos visto muy recurrente en los conductores que contestan llamadas, hacen conversaciones de texto, ponen el celular mientras se están conduciendo. Y estos temas pues generan accidentalidad en general en todo el país, pero en Caldas estamos viendo esto con mucha densidad últimamente. ¿Cuántos han sido los accidentes registrados desde el año pasado hasta hoy? Pues estamos hablando de decenas de accidentes, hay cifras en la unidad de tránsito del departamento que vamos a compartirle a la comunidad pronto, pero principalmente los motociclistas y los vehículos de transporte público han estado comenzando a tener accidentes. Recientemente también vehículos de carga que se movilizaban por las vías del norte. Recientemente vehículos de carga que se movilizaban por las vías del norte.